En vivo y en directo, ahora desde la Victoria, el alcalde Salvatierra con mi amigo Wom Estamos transmitiendo en vivo, están todos nosotros, la reactivación económica de la victoria Gracias, gracias alcalde, el lujo de tener a Javier Wom aquí, a mi barrunto y a todo este equipo Lo más importante es preocuparse por el vecino, preocuparse por el ser humano Y para poder ayudar a cada uno de esta gente que sufrió demasiado aquí en esta pandemia Más de un año, ocho meses, sin sus familias que comer Tuvo una gran creatividad todo este equipo Al frente exactamente de la municipalidad está mixtura de la victoria La victoria es la capital culinaria de América La victoria está imparable Tierra de emprendedores Gente luchadora Gente sacrificada Centro cultural del país Tierra de toda la sangre Yo saben que hablo un poco más a la yugular Yo hablo el idioma del pueblo Y el idioma del pueblo es Gracias por permitirles a esta gente Que durante un año, ocho meses en pandemia No han tenido un pan que comer a sus casas Gracias, gracias, gracias Estoy mirando y estoy chequeando, observándolos uno minuto a minuto Bienvenidos hermanos peruanos Señora mentira Querida pregunta Señora mentira Querida pregunta A decir al disco Al patrón campeón A ver Pueblo Ahí está Puña, la tierra del presidente Ahí está, Chota Chota presente Estoy transmitiendo en vivo y en directo De la tierra del presidente Chota Miel de abeja Productores del campo De Cajamarca De mi tierra, de Chota Soy chotano, per mano Claro, pues Con cariño para la tierra brava Y honorable de Chota Soy un cholo chotano De esos de machete en mano De aquellos tiempos de Belén El deudoro Belén Es un privilegio Un honor estar aquí en esta localidad Expresar mi saludo Agradecer a Dios profundamente por la vida La salud que nos concede Para tener que estar en este momento Para intercambiar, conocernos Desde la tierra humilde de Tacabamba, Puña Un paisano, un amigo Gracias a todas las autoridades De esta localidad de Lima En especial a nuestro alcalde Quien ha hecho esta concentración A diferentes asociaciones Personas de diferentes regiones O región Cajamarca En el cual a nombre de Tacabamba, Puña Mis sinceros agradecimientos Felicitaciones Prepárense El 2026 tenemos a otro Habla muy bien Muchas gracias Chota y sus emprendedores Cajamarca Con sus provincias Donde estamos trabajando Con los proyectos Haku-Wiñay A nombre de los emprendedores Chotanos Y cajamarquinos Haku-Wiñay Le hacemos llegar Este presente No será una grandeza económica Pero si realmente Es con todo nuestro cariño Y nuestro esmero Ya que como campesinos Trabajamos Desde 4 de la mañana Quizás hasta 11 de la noche Esa es nuestra vida Pero si sabemos trabajar Y eso nos dignifica Como campesinos Como serranos Y estamos ahora acá Haciéndoles llegar Este pequeño presente Con todo nuestro cariño Gracias Con Cajamarca Jaku-Wiñay Emprendedores Andrés Amigo Gracias por estar en la victoria Gracias por estar En esta mistura victoriana Pues un saludo Asado con Andrés El amigo de la gente El amigo del pueblo Eternamente agradecidos La victoria es tu casa La victoria te lo agradece Pero te lo agradece La gente más necesitada De este país Porque no solo has hecho El tema de la victoria Has sorprendido al país Dándole a Cajamarca A la selva Está toda mistura De todas las comidas No solamente es comida victoriana Eso te lo va a reconocer Dios y el país Andrés Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!